Además es un velorio Mente, energía y poder No, son enfermos Hoy celebran No, son enfermos ¿Estás concejando? ¡Celebran, güey! ¡Guau! ¡Ah, sí! ¡Dufy! ¡Víganse para acá! ¿Eh? ¿Cómo? Es una salvación, es un funeral ¿Cómo que Dufy? Bueno, al parecer Fede Ha suido ¡Ay! La parte 2 De... La parte 2 La parte 2 La parte 2 De lo que subió hace 2 días Así que... Vamos, dale, ¿no? Recién se acaba de ir la vecina Por si no vieron el video anterior Vino la vecina Que una vez vino a la casa hace como un año Y fue una locura Nos dio información Que nunca en mi vida Nunca pensé que el doctor Nisagraga estuviese vivo A ver... Sí Siempre... Ocupo... Siempre... Bueno, siempre... Siempre decimos que sí Que... O podía ser alfa O... Podría ser... Un grango elevado de la página, ¿no? Pero claro, nunca sabíamos Que... El doctor Nisagraga como tal Seguía vivo Hubiese... Imaginado... Saber... O sea, ya de... Ya del hecho de que no haya contado Que haya un piso acá abajo Eso... Eso es una locura, o sea... O sea... Y se entra por allá, güey O sea, todavía debe existir eso Porque qué bueno que vino Porque nos llenó de respuestas O sea, que era justo lo que decíamos O sea, ustedes entienden Que acá abajo hay un cuarto O sea, hay una... No sé si es un cuarto, un sótano O sea, hay otro... Un piso completo Que ocupe todo El hecho de que haya otro piso aquí abajo Está muy cabrón ¿Ustedes se acuerdan ahora Cuando escuchamos Los ruidos abajo del piso? Que cuando escuchábamos así... Sí, o sea, no solamente es el túnel Eh... Del sótano Sino que... Quizá también hay un... Una habitación ahí secreta Y es un hecho Que el doctor tiene toda la... Toda la casa... Controlada Tiene toda la casa De lugares secretos Y lo que sé aquí abajo Hay gente Porque si hemos escuchado ruidos abajo Es porque todavía hay gente ¡Oh! Sí, me acuerdo Cuando cada rato se escuchaba por el piso Eh, ruidos No era el sótano No Era otro... Era el piso que estaba hablando la vecina ¿Eso es... ¿Ese lugar? O sea, no porque hay así Debe de, güey Es obvio que debe de haber Esto es para analizar las... Me parece muy loco que hay acá Un piso abajo Estoy... Como que no tengo el like Venga Estoy shockeado, te lo juro Por eso, y lo que tienes en la mano, güey Eh, chicos En este pendrive Podemos encontrar cosas que nunca hubiésemos imaginado Acá, supuestamente, hay videos del doctor Lizárraga Pfff... O sea... No tenemos lo que nunca hemos visto del doctor Es demasiado O sea... Es demasiado... Y aparte la dirección de la casa de campo O de la cabaña O sea... Fue un combo perfecto O sea... Hay que... Hay que como... Justo como respirar Porque como que es mucha información De... Yo pienso... Decir que estábamos tranquilos O sea... El chiste que estábamos... Es que podemos conocer realmente de frente al doctor Lizárraga Y estamos un paso adelante, probablemente Por eso... Yo digo que ahí sí tenemos que ir O sea, no es como lo otro No es como... Por favor... Yo creo que... Yo creo que tenemos que adelantarnos Por lo menos para... Para... Para ver... Yo creo que este... Igual estas cosas... No hablarlas aquí... Si no afuera... O en otro lugar... Porque... Probablemente... Probablemente... No creo información... No creo información... Chicos... De verdad... No lo puedo creer... A ver... Veamos... La cocina... Porque no lo puedo creer... O sea... Sigo en shock... Guau... Es imposible... Es imposible que haya algo de arrastro... O sea... Como... Esos secretos... Ahí... Esos secretos... Están... Prácticamente... O sea... O sea... ¿Sabes cómo se escucha? Miren cómo se escucha... Como si fuera un vientito... Como si fuera... Como si fuera... Hubiera corriente abajo... Cómo... Va a haber otro piso... Acá abajo... No lo puedo creer... Qué locura... Es que... Es que... En cuanto a construcciones... Todo es posible en esta casa... Sí... O sea... Cuántos cuartos secretos... No hemos encontrado... Había un... Laboratorio... Enterrado ahí... O sea... No se me hace nada loco... Sólo... Cómo lo ocultaron aquí... O sea... Hay acceso... Una cosa es un laboratorio... Y un cuarto secreto... Pero esto es un piso entero... O sea... ¿Qué había en ese piso entero? ¿Y se lo rompimos? A la... Yo creo que ahorita no... Eso sabría otro problema... Vayan calmados... Tranquinos... Primero unos vídeos... Después... Vayan a la casa del Dr. Disagraga... Y por último... Si quieren... Abran el piso... Y vayan a esa parte del sótano... O a lo mejor... Pueden hacer eso de primero... Ya que les queda más cerca... Después ir a la casa del Dr. Disagraga... Que... Espero que les hayan dado las coordenadas... Esa es la otra... Porque cuando terminó el vídeo... No vimos ninguna coordenada... De nada... De la casa del Dr. Disagraga... A lo mejor no se lo dijo... Esa es un buen momento para hacer eso... Ahorita no... Ahorita no... Yo diría que... O sea... No... Yo... Yo siento que... Hay que enfocarnos en lo que... Hay que... Hay que... Paso por paso primero... Hay mucha... Mucha información... Que nos llegó de golpe... Si a las coordenadas... Si a donde... Al tema del Dr. Disagraga... Yo digo que si hay que ir... Y aunque digas que no Fede... Yo digo que vayamos... Así de una... Las otras coordenadas... Tengo que pensar que pedo... Lo del Disagraga... La casa del campo... Debemos de ir... O sea... Para mí eso sí es un sí sí... Y hay que verlo del... Lo del USB... O sea es... Qué... Chicos... De verdad no puedo creer... Que haya otro piso... Abajo de mi casa... O sea... O sea... Qué... Qué... Qué locura... No, 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 no... O sea... O sea... Cuántos secretos... Hay en la casa... Que no sabemos... O sea... Nos estamos enterando... Ahora que hay otro cuarto... Secretos abajo... Como que nos enteramos... De muchas cosas... O sea... Qué pedo con esa... Y todo está tranquilo... De los perdidos... Eso güey... O sea... Está súper extraño... Para mí... Para mí lo más fuerte... También de eso... De lo que dices... Es el tema de este... De la relación esa con el güey... Ese... Una dama... A mí me sonó un tema... Hasta de amorío... Güey... Pues está raro, ¿no? O sea... Con el hecho de que... De que Lourdes... Porque... Todo el tema este de Lizárraga... Siempre ha sido... El tema de la esposa... Y por qué murió la esposa... Y desde ahí... Lizárraga tenía un tema... Un trauma... O algo así... ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención... Cuando ella dijo... Que era el doctor... La esposa la revivió... El doctor Lizárraga... Claro... Eso no lo sabemos todavía... O... Si... El doctor Lizárraga... Tiene cosas para revivir a... Gente... O sea... Como si fueran... Yo qué sé... Daba las... Las búsquedas... Pero... Pero si él los... O sea... Pensando en que él los desapareciera... Es muy fácil el decir... No, yo me encargo de las búsquedas... Porque ahí puedes controlar... Claro... Y al ser un güey... Al ser un güey... Respetado... Como dijo a ella... Que era muy respetable... Usarlo como una fachada... Para... O sea... Como para hacer ser bueno... Y que nadie sospeche de él... Para mí la clave... Está ahí en lo del tema de Lourdes... Güey... Para mí ahí está... No, tenemos que ver estos videos ya... O sea que... O sea que... Claro... Pongas a pensar que en realidad... El sótano que conocemos... En realidad está... Está tapado... En realidad... Y ahí la pared... Que da... Hacia el otro lado... Hacia el piso... Y capaz que hay una... Hasta una puerta... Y ese túnel que conocemos... Era mucho más grande... O no sé... ¿Entienden a lo que voy? Sí, es que... Nivel del sótano... O sea... Al final de cuentas... Ya tenemos comprobado... Que todo está conectado por un sistema de túneles... No se me hace nada descabellado... Que uno de esos túneles... De al piso de abajo de la casa... ¿Y qué tal si el piso de abajo de la casa... Es un piso general... Que llega a la otra también? O sea... Porque esto está conectado... No, pero... Si se pone a pensar... Tiene sentido... O sea... El patio... El pasto está desnivel... Esta casa está como volada... O sea... Fácilmente puede haber un piso abajo... No, hasta más... Ni siquiera uno... No, hasta dos... No solamente está... El sótano es lo que vemos... Lo que está visible... Con razón está tan rara esta casa, ¿no? Estamos viendo que acá abajo... Hay un piso... Sí... O sea... Hay un nuevo piso... Es como si esto fuera la planta baja... Y hubiera otro sótano abajo... O detrás de esto... Está tapando... Es que realmente esto... En realidad... Lo que nosotros conocemos como el sótano... No es un sótano... Es el piso... Exacto... Nosotros estamos viendo una parte del piso... O sea... Pero quizá... Es solo una poca parte... Quizá cuando la vecina hablaba del sótano... Se refería al laboratorio... El que está abajo del baño... ¿Te imaginas? No... Puede ser... No, porque dice... Ella decía que bajaba por acá... Para mí ella... Al piso, no al sótano... Para mí ella no tenía ni idea del... De lo de acá... No, pero... Pero hay algo ahí claro... Que yo creo que es... Es súper... O sea... Es súper evidente el tema de que sí es un piso... Es un piso esto... Literal... Ok, amigos... Estamos posiblemente... A punto de presenciar algo muy importante... Llegó el momento... Por este USB... Llegó el momento de conocer al doctor... Chicos... Por favor les pido... Dejen muchísimos likes en este video... Les pido que dejen muchos likes... Nada más que eso, ¿ok? Ya me entienden, ¿no? Ah... ¿Lo agarro? Por favor que haya algo importante... Así lo agarro... No mames... No... Papá... Es disárraga... Es disárraga... Es disárraga... ¿Qué trae? ¿Qué trae la mano? La tumba, boludo... Es la tumba, güey... No, es un papel... No mames... No mames... No mames... O sea, se dan cuenta que esto es en la casa, ¿no? Ah... Ah... Una pared de piedra, güey... Es aquí donde estaba la foto, ¿no? Aquí en el jardín... En el jardín donde está la roca... No es en la casa... No es jardín... Es el jardín... Correcto, correcto... Y como hemos demostrado en el departamento... La muerte... No es el final... Espérate, espérate... ¿Cómo es que la muerte no es el final? Claro... Esa parte... Yo digo... Que es la parte... Que dice... Para hacer el vídeo... Yo no he visto absolutamente nada... Y ya estoy fumando sin compor... Sin ver el vídeo... Y lo vamos a ver... Calma, dale... Respira... Y veamos... ¡Velorio! ¿Qué dice el inferno? ¡Que viva lápida! Que aplauden, güey... ¿Ademas es un velorio? Mente... Energía... Y poder... No, son enfermos... Son enfermos... Hoy celebran... No, son enfermos... ¿Estás desejando? ¡Celebran, güey! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Así! ¡Dofi! ¡Mírase para acá! ¿Eh? ¿Cómo? Es una salvación... Es un funeral... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¡Ese es un hospital! ¿Qué es ese? ¡Es otro doble ese, cabrón! ¡Ese es el del tape, cabrón! ¡Es el que vivimos en el final! ¡Es el que estaba como analizando, no? ¡Es el que estaba como analizando, no? ¡Es el del tape! Por el favor que vives... ¡Eso es de puta madre! ¡Eso sigue! ¡Que viva! no puedo creer estos vídeos ya nos comprueba un chingo de cosas el equipo celebra la muerte lo que dice la misma palabra que han dicho siempre mente energía y poder esas son las frases que él siempre dice ya sea en x sitio hoy en el sitio lo vimos lo escuchamos en la casa de alfa cuando se acercó dios a fe y dijo o como era acepta como mueren y cuando claro igual y ahora con esto se confirma al 100% de que ese que estaba ahí diciendo en energía con muerte energía y poder se confirma que es el doctor nissagraga y ahora porque yo digo que lourdes están vivas bueno porque dice como hemos demostrado y en el departamento a muerte no es el final que no es el final o sea dime tú dime tú para que la muerte no sea el final lo que tuvo que haber pasado la muerte no es el final como de reencarnar como dice que mierda como lo hemos demostrado o sea ya hay algo antes literal me gusta que la muerte no sea algo algo muy similar en el templo es que es como una es como una celebración güey o sea si está alguien muriéndose no uno no celebra y si la mamá de luisa sigue viva y no está muerta lourdes no se sigue viva la mamá de que no no pendejo yo que sí es muy probable es muy probable porque lo está diciendo a ver aparte ya no hay ya no se sabe qué creer güey aparte la música es muy de cumpleaños güey eso era un cumpleaños a ver lo que no entiendo es por qué esta vez el doofy el doofy del hospital güey ve están como celebrando güey y ese doofy está demente güey no es normal ve la mirada que tienes una puta locura cabrón está perdido guau el doofy está como asustado y el doctor Isara le dice sonríe no tengas miedo como cumbronca sonríe no tengas miedo que este vestido de una hostia que te empapé y no que te empapé y no se dan cuenta como normalizan todo o sea es una fiesta es un cumpleaños y de esa persona esa persona se ve mal no se ve una persona como sana en su juicio güey no entiendo o sea lo que estoy pensando es que encontramos un vídeo de doctor lizarraga una foto de doctor lizarraga en el motel de payasos y parece como si fuera casi mismo día de la misma ropa no 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 es el mismo día es otro payaso eso es el mismo lugar tengo muy presente que el doctor de la foto usa corbata y trae colgando la llave si yo creo güey o sea hay dos escenas o sea bueno creemos que hay dos escenas de lo mismo güey seguro eso pasaba muchas veces pero entonces celebran pero si tú celebran las muertes quiere decir que entonces si era un este cementerio y celebraban las muertes de los de las personas que morían pero a ver no sabemos si sólo la muerta también la vida creo que sería bueno confirmar con la vecina por ejemplo que o sea que ella vea el vídeo y diga si es un momento la vecina no formará parte de en vez de uno payaso que ella nos dijo del velorio porque si ese pego es un velorio ese cabrón tiene que estar en el encerrado en un maricomio como que lo vas a generar un velorio o sea no entiendo por qué tiene la lápida el doctor y la vecina si no mal recuerdo confirma que el payaso que estaba es el payaso de colores que no sabemos también quién es el payaso de colores y que son dos momentos dos eventos celebran la muerte de esa forma pero y por qué y por qué la lápida de lourdes o sea si hubo un funeral de lourdes y a o sea esto es antes o después de la razón no están muertos parecía fiesta de empresa güey o sea está mencionando todos todos aplaudiéndole a él muy líder era muy líder era muy líder como si fuera pura gente de laboratorio es que es muy loco seguir encontrando cosas de los eso de caña eso eso tiene 20 más de 20 años mínimo como estamos encontrando en 24 vídeos aparte lo trajo la vecina que es muy bizarro la vecina ni siquiera ni siquiera vio esos vídeos ojo para mí la vecina y dos opciones que sea la persona real que es o quizá está todo mal y está coludida y está o los hijos o sea luli le dio ese ese usb a uno de los hijos pero no creamos que el luli está en contra de alfa y que está en contra entonces del doctor lizarraga pero es que entonces ya no entiendo yo nada güey o sea justo con eso lo que igual no sabemos es cuándo le dio la usb a un luli se sabe todavía o sea espérame 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 me estás contando que el oficio de vida porque claro cuando fue que se encontró con su hijo no puede ser 20 años atrás o puede ser un poco antes un poco después bueno claro 20 años o 30 años me está diciendo que qué cojones está pasando aquí yo no entiendo absolutamente nada es que me puse a pensar algo no creen que es muy casual o sea como mucha casualidad el tema de la vecina el tema del usb el tema de que haya venido y aparte el tema de los hoyos y que nos diera una dirección no 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 los hoyos güey los hoyos del techo la dirección de la casa del doctor lizarraga y una polla claro por qué pasó esto de los hoyos y después nos vienen a dar una usb güey que me sé que estaba en la usb en el techo guardado es como el hoyo era de tamaño de mano como si él algo para alguien quisiera como agarrar algo no será que eres usb el que quieren agarrar o lo agarraron pero pero el doctor como si el doctor viera a buscar el usb o el doctor mismo lo saldo lizarraga vino a buscarlo porque sabemos que él fue el que vino aquí pero está seguro que es el pendrive lo que no sabemos o sea es una posible teoría o sea no quiere decir que es así pero tiene mucho sentido porque es lo que es lo que estamos diciendo que todo se juntó así de la nada o sea pasó lo de indón pasó de este hijo de vino a poner el traje de indón y una vecina justo después de eso es muy raro está muy raro esto sabes que yo creo que yo yo ya no me da nada de confianza la vecina o sea siento que está conectada güey o sea es mucha que te traiga una pista pero entonces es nuestra aliada porque no nos dice de frente el pedo va a ser la dirección güey porque entonces vamos y van a saber entonces que vamos por entonces no estamos adelantados la vecina le va a decir al doctor para mí la vecina yo desde el momento no les dije yo no confío no ahora vamos a saber si tienes que bien las coordenadas de la casa sin la vecina y de pronto se encuentren alfa con su lático de los cojones y empieza a darle el latigazo a todo el mundo yo te juro que si yo en shock si o sin creer que acá abajo como abaca abajo la casa era mucho más grande de lo que parece no puede ser es increíble son muchas cosas las que tenemos que ver güey son muchas cosas que tenemos que investigar ver el piso sí o sea digo no ahorita el piso e ir a la dirección que nos de la vecina que tenemos que platicarlo es organizarnos o sea todavía tenemos pendiente las coordenadas ahora tenemos la opción de de la casa de campo del doctor lizarraga y ahora también el hijo de la vecina güey el hijo de la vecina quién es el hijo de la vecina o sea o hay que hablar con el mensaje si esto para ver si podemos hablar con su hijo si esto fue reciente entonces que el uri no está muerta cuando se la dio nunca dijo la vecina cuando le dio el pendrive no nos dijo solo le dijo hay unos hoyos casualmente puede pasar es porque ese pedo fue la semana pasada y la vi o sea es que tampoco hemos sido tan sinceros con ella güey le ocultamos cosas pero es que tenemos que jugar ese juego que vamos a hacer si no sabemos si es de nuestra aliada o es un enemigo chicos la verdad estoy estamos en shock que locura o sea cuando todo parece que está todo tranquilo y todo va a mejorar pasa algo como esto que te deja pensando como siempre les digo todo lo que ustedes nos digan a nosotros siempre nos ayuda a sus teorías lo que ustedes piensan de verdad es muy importante y bueno antes de despedirme les quiero agradecer por todo su apoyo y recuerden si no están suscritos al canal que estamos a nadie de llegar a 50 millones sin presión y que hagan a llegar a 50 millones mucho gracias por todo lo que vengo diciendo es muy bien es en la ciudad y también chicos los quiero nos vemos en tres días con un nuevo vídeo guau ostras chaval espectacular espectacular lo que está pasando bueno no es un poco lamentable para ellos pero se disfruta no entiende lo que está estamos recibiendo mucha información bueno en fin después de hacerle llegar a cincuenta millones a mami y ganó 800 no cuesta nada no cuesta nada coño es que no cuenta no cuesta nada no cuesta nada